...el capital especulativo. Creo que eso lo tenemos claro. Por tanto, llegamos a una primera conclusión. Y la primera conclusión es que hoy rescatar la democracia es un gesto, un acto revolucionario. ¿Quién nos lo iba a decir? Los orígenes los conocemos perfectamente. El consenso de Washington, el tratado de Maastricht, ahí están los orígenes. De aquellos polvos vienen estos lodos. La desregulación de las relaciones laborales, aprovechar la crisis, la gran estafa, como dicen los del 15M, aprovechar la gran estafa para cargarse el estado de bienestar, para dinamitar los derechos que hemos conquistado a lo largo de muchísimos años en nuestro país. Ese es el cuadro que tenemos. Los gobiernos, y voy a intentar sintetizar lo más que pueda el discurso, los gobiernos del Partido Socialista anterior han jugado a esas políticas porque han estado de acuerdo, y hay que decirlo, con las políticas neoliberales que han emanado de la Unión Europea. Cuando Rodríguez Zapatero, en el mes de mayo del 2010, decidió aplicar primero el tijeretazo, pero supeditarse a las políticas de la Unión Europea, lo que estaba decidiendo era que la democracia se ponía de rodillas frente al poder económico, frente al poder financiero. Y a partir de ahí aplicó medidas que conocemos de reforma laboral, que se contestó por las organizaciones sindicales y por nosotros, aumentar la edad de jubilación a los 67 años, llevar el tope del déficit a la Constitución Española. No, las relato todas porque las conocemos. Y decíamos que cuando venga el gobierno del Partido Popular, si llega a gobernar, va a hacer todavía más dureza en las medidas que aplique en defensa de esas políticas neoliberales. Este era el discurso que hacíamos antes de la campaña electoral. Yo creo que ni los más pesimistas acertamos con lo que ha significado el gobierno del PP. Pero tenemos que tener una cosa en la cabeza. Por eso es de que la memoria es corta y a veces olvidamos con mucha frecuencia el pasado. Y para no volver a repetir el pasado tenemos que tener memoria. La herencia del PSOE, que la echa mucho en cara al Partido Popular, será negativa y es negativa. Los otros tienen su responsabilidad, ya hablaré de ello ahora. Pero la peor herencia de nuestro punto de vista que ha dejado es que teniendo la mayoría en el Congreso suficiente entre los votos del PSOE y otras fuerzas políticas de la izquierda para haber reformado la ley electoral en esta campaña anterior, cuando estaba en el gobierno, haciendo caso a lo que decía el informe del Consejo de Estado, que no era el informe de Izquierda Unida, Zapatero se negó a hacer la reforma electoral. Eso es lo que ha permitido que hoy el Partido Popular tenga la mayoría absoluta de 186 diputados sin tener nada más que el 44% de los votos. Y eso es lo que está permitiendo que aplique el rodillo en la Cámara y que allí no pintemos nada desde el punto de vista de la correlación de fuerzas, el resto de fuerzas políticas, porque se hace y se está haciendo en España lo que marcan 186 parlamentarios, que son los que deciden qué es lo que se pone en el boletín oficial del Estado, que es el que rige, el que marca la ley y el que decide sobre nuestra vida y sobre nuestra muerte. Esa responsabilidad la tenemos que reconocer y la tienen que reconocer que la tienen ahí. El Partido Popular llegó diciendo que había que lo prioritario era crear empleo. Ni una sola medida en los seis meses, que parecen ya seis años de gobierno, que lleva el Partido Popular ha sido para crear ni un solo puesto de trabajo en nuestro país. Por tanto, sobran más comentarios. Pero además, el propio cuadro macroeconómico del gobierno es el cuadro de la desesperanza. ¿Qué dice el cuadro macroeconómico del gobierno, el que marca la política de 2011 a 2015? Pues ha dicho que en el año 2015 vamos a tener más índice de paro que el que tenía cuando entró el gobierno popular al gobierno y llevó a la Moncloa. Esto es la desesperanza. Que nos digan a los cinco millones y medio de trabajadores que hay parados en este país que no van a encontrar empleo porque no va a crear empleo la política del gobierno es la desesperanza. Y por tanto, es gravísima esa situación y eso nos obliga a que lógicamente pensemos cómo podemos articular un mecanismo de poder social y político suficiente para poder hacer frente de una manera permanente a esta agresión continua de este gobierno. El rodillo, me ahorro muchas cosas, 3.327 enmiendas a los presupuestos del Estado se han aprobado tres, de tres partidos conservadores. Y ahora algunas que pasarán en el trámite del Senado. Eso es el rodillo. Saber que estamos apretando el botón y saber que perderemos siempre que apretamos el botón por esa mayoría absoluta. Han hecho recortes en todas las políticas de sanidad, de educación, de los presupuestos generales del Estado. Ha habido dos o tres partidas que no se han tocado, o se han tocado muy poco. Las podemos imaginar. La primera es la de la Iglesia. Recorte cero. La segunda es la de la Casa Real. Recorte un 2%. La Casa Real, que no me entretengo en explicar el ejemplo que está dando desde el punto de vista de los yernos y de la propia jefatura del Estado. Y la tercera es el Consejo General del Poder Judicial, que será recortado un 3%. Son los tres porcentajes más bajos recortados en los presupuestos generales del Estado. Y el Consejo General del Poder Judicial tampoco me entretengo, porque ya se entretenía el presidente del Consejo y el presidente del Tribunal Supremo. Nada más y nada menos que la persona que tiene en sus manos nuestra seguridad, nuestro patrimonio y si cabe nuestra libertad, en una última instancia, es la persona que tenía que dar más ejemplo porque es el máximo representante de la justicia en España, resulta que era un supuesto chorizo de mala muerte. Y digo esto porque es incomprensible el ejemplo que ha dado. Y que hemos pedido en cuatro ocasiones concretas en el Congreso que compareciera el presidente del Consejo General del Poder Judicial. Nos han sido negadas por el PP, por el partido que habla de la transparencia. Ha negado la comparecencia y finalmente nos han aceptado la última a Izquierda Unida, pero era para presentar la memoria del Consejo General del Poder Judicial. No a comparecer que había pasado en sus semanas, en esos fines de semana que había tenido en el Mediterráneo, en el sur, perdón, de nuestra tierra. Le llamaban, creo que eran los fines de semana caribeños. Creo que es el nombre con que se ha quedado popularizada la idea. Esto da una idea de en dónde enfoca el gobierno y la opacidad de un gobierno para que tengamos una democracia transparente plena y donde realmente en el Congreso estas cuestiones se puedan dilucidar. Pero dentro de la gravedad de lo que está pasando, yo creo que hay una que es muy importante, no solo que Rajoy no comparezca al Parlamento y este año no quiera que haya debate del Estado de la Nación. Tal vez es que el debate del Estado de la Nación hay que hacerlo cuando va la cosa bien, pero cuando va mal no. Y es justo lo contrario. Si hay un momento en el que hay que hacer un debate del Estado de la Nación es cuando las cosas están muy mal y en todo caso unos defenderán unas posiciones u otras, pero en todo caso habrá propuestas alternativas que se verán en las resoluciones y la voluntad o no de aceptarlas. Niega el debate porque no quiere tener desgaste. Pero más grave que eso si cabe es lo que han hecho de la democracia. Se supone que quienes nos presentamos y le pedimos a los ciudadanos su soberanía que nos la dé para gestionar lo suyo, lo público, lo de todos, se supone que no tenemos que mentir. Se supone que tenemos que cumplir con lo que decimos. Y se supone que si algo no puedes cumplir tienes que ir y explicarle a la gente por qué no lo puedes cumplir. Se supone que esto es una democracia mínimamente representativa. Pues podemos sacar una relación importante de todas las cosas que dijo Rajoy en la pre-campaña electoral que iba a cumplir y se lo dijo a sus votantes. Si yo fuera hoy un votante del Partido Popular le estaría pidiendo cuentas al Partido Popular porque dijo cosas serias. Dijo que no iba a abaratar el despido. Que pregunten a los trabajadores despedidos con la reforma laboral. Dijo que no iba a tocar la sanidad ni la educación. Sobran comentarios. Aquí hay representantes de plataformas que saben perfectamente qué es lo que está pasando. Dijo que no iba a haber amnistía fiscal. La amnistía fiscal se la ha hecho a los ladrones de guante blanco en este país que están defraudando según la agencia tributaria 60.000 millones de euros al año a las empresas y el 73%, el 3% de las mayores empresas, es decir, la del IBEX. Fundamentalmente defraudando a la hacienda pública. Y le ha hecho una amnistía fiscal este gobierno diciéndoles paguen ustedes un 8, un 10%, mucho más que lo que paga cualquier trabajador en su declaración del IRPF y le descuentan y aquí paz y después gloria. Te pongo una medalla si hace falta. Dijo que iba a haber transparencia. Hemos pedido una comisión de investigación que investigue la estafa, la crisis económica estafa más gorda que ha conocido la democracia española desde la transición democrática. Y el PP ha dicho no a la comisión de investigación en el Parlamento. Dijo que no se iba a rescatar a la banca y que a los bancos ni un euro para salvarlos. Ahí está, con 100.000 millones de avales en la primera medida que adoptó en diciembre y la segunda con 62.000, parece que al final va a ser la cifra, millones de euros para rescatar a la banca en España. Dijo que la prima de riesgo se llamaba Rodríguez Zapatero. Y ahora, ¿cómo se llama? Que la prima de riesgo es más alta que cuando estaba incluso Zapatero. Es decir, terminó Rajoy con una afirmación. Y estas cosas queríamos contárselas en el Parlamento. Y dijo que haré o haremos lo que tengo que hacer. Pero si lo que tengo que hacer es lo contrario de lo que dije que tenía que hacer, también lo haré.